Bien, ¿cómo están? Como todos los martes a esta hora, 6 de la tarde, hora Costa Rica, estamos iniciando la transmisión de Cine para Crecer. Como todos los martes hablamos de cine, hablamos de películas, hablamos de producciones e interesantes producciones que, más allá de entretener, más allá de hacernos pasar un buen rato, un rato agradable, nos hacen también, nos ayudan a crecer, a fortalecernos como personas, a reflexionar sobre los temas básicos del ser humano, los temas importantes del ser humano, aquellas cosas que de una u otra forma marcan la vida de cada uno de nosotros. Y ese es el punto de la película que quiero, de la cual quiero hablar hoy. La película que seleccioné para conversar con ustedes, el día de hoy es una película que a mí particularmente me gusta muchísimo. Es una de las películas más encantadoras que he visto, y además de eso, es sorprendente la integración, la camaradería entre las actrices que protagonizaron esta cinta. Estoy hablando de Tomates Verdes Fritos. Una película, además, con un nombre muy interesante. Alguien me decía alguna vez que con ese nombre, esa película nadie la iba a ver. Gracias. Que en este caso serían Evelyn y Nani. A través de estas narraciones vamos conociendo la historia de los personajes y nos adentramos en el mundo femenino, en la fortaleza del mundo femenino y en los grandes conflictos del mundo femenino en dos épocas históricas totalmente distintas. Y tal vez eso es otra de las cosas interesantes de esta película. La película está protagonizada principalmente por dos grandes actrices que tienen tal vez los roles más más fuertes. Que es la gran Kathy Bates, ya conocida por todos, ganadora del Oscar por esa extraordinaria cinta basada en el libro de Stephen King, Miseria. Considerada además una de las grandes actuaciones del cine. Miseria, la interpretación de Kathy Bates en Miseria está considerada como una de las diez actuaciones femeninas más grandes del cine. Y por el otro lado tenemos a Jessica Tandy, esa encantadora señora que nos enamoró con la película, conduciendo Miss Daisy. También ganó el Oscar por esta cinta. Creo que todavía tiene el récord de ser la actriz con mayor edad en ganar un Oscar. Creo que todavía sigue sigue teniéndolo ella. ¿Quién hace el papel de Nan? La película básicamente nos habla de cómo este personaje Evelyn, protagonizado por Kathy Bates, una mujer con una muy baja autoestima, una mujer dejada a un lado por su esposo, ya no le presta mayor atención, una mujer que recurre a los dulces y a la comida para mantenerse equilibrada, maltratada por su suegra, etcétera, etcétera. En este caso Tomate Verde Frito va a ser una comedia dramática y por eso nos va a pasar por la risa y por la reflexión de una manera muy interesante. Se encuentra visitando a su amorosa suegra con una anciana, que es el papel que hace Jessica Tandy. Nani, se conocen las dos y Nani empieza a contarle una historia de dos mujeres de los años 30 y de la relación y de la amistad entre ellas dos. Tienen que son Ruth e Itty. Especialmente a través del personaje Itty, una muchacha valiente, una muchacha muy poco convencional, una muchacha rebelde y de su amistad con Ruth, una mujer tal vez muy diferente. Y en ese momento, en los años 30, la película habla precisamente de la camaradería entre ellas dos, del asesinato, del abusador esposo de Ruth y de cómo se resuelve este conflicto. Mientras en el presente, Evelyn comienza a identificarse con este personaje y a través de este personaje consigue la fuerza pues para rebelarse, la fuerza para buscar su lugar, la fuerza para exigir su espacio, la fuerza para alejarse de los abusos y recuperar su vida. De esto va a tratar Tomate Verde Frito. Narrada de una manera maravillosa, con una cámara extraordinaria, un ambiente único y todos, 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 absolutamente todos los personajes, hasta los niños quienes participan en la película, están maravillosos. Es una narración excelente que, sin embargo, nos va a dejar reflexiones muy interesantes. Y de estas reflexiones, básicamente, de esta cinta es que les quiero hablar hoy. Tomate Verde Frito, en mi opinión, va a tocar tres temas que son importantes y básicos para el ser humano, para nosotros como individuos. Cuando estudiamos la ontología del lenguaje vamos a ver que hay un concepto que se conoce como las declaraciones fundamentales. Decimos que las declaraciones fundamentales del lenguaje son palabras o frases que tienen que ver con nuestra originalidad, pero también con nuestra dignidad como individuos. decimos que esas seis frases, esas seis palabras, cuando aprendemos a decirlas de manera eficiente, cuando las incorporamos a nuestra vida de manera correcta, pues nos van a ayudar a convertirnos en individuos más completos, en individuos más capaces, en individuos más dignos. En mi opinión, Tomate Verde Frito va a tocar tres de esas seis declaraciones y de ellas, precisamente, les quiero hablar en este momento. Una de esas declaraciones, y quizás una de las más importantes, es no. Y no es una palabra que, a pesar de tener dos letras, es una palabra extraordinaria, muy poderosa. Una palabra a la cual mucha gente le tiene miedo, mucha gente le cuesta decir no, mucha gente se siente culpable, avergonzado por decir no. Y resulta que no es una palabra muy importante en nuestra vida porque no es una declaración de límites. Cuando nosotros somos capaces de aprender a decir no, o sus variantes, como por ejemplo, basta, hasta aquí, son también, tienen básicamente la misma función, la función de colocar límites. Estamos pidiendo respeto para nuestra vida. Las personas que no utilizan, o que les cuesta utilizar mucho la declaración, no. Son personas muy proclives al abuso. Personas que muchas veces van a tener un rol de víctimas, o que se convierten en víctimas del abuso de los demás. En esta película, básicamente vamos descubriendo cómo el personaje de Evelyn, a través precisamente de ese conocer a estos tres personajes, a través de la historia que le cuenta Nani, va a descubrir su propio valor, la importancia de su vida, va a poder poner límites, va a poder decir basta hasta aquí. Y muchas veces es importante que nos preguntemos en nuestra vida cuántas oportunidades nos estamos convirtiendo en víctimas de los demás, estamos siendo víctimas de abusos, de cualquier tipo, por no ser capaces de decir que no. Ese no que hay que incorporar a nuestra vida y que muchas veces hay que aprender a decírselo a familiares, a amigos, a desconocidos, utilizarlo de forma constante, porque muchas veces quienes están a nuestro alrededor, en algunas oportunidades de forma inconsciente, pues pueden caer en abuso. Y está en nuestra parte ser capaces de defendernos de esos abusos, de decir que no y de poner límites. Hay una escena maravillosa en... es cuando Evelyn se revela en esta película que se da en un centro comercial, cuando le quitan el puesto que ella ha estado esperando durante mucho tiempo. Y una chica, pues simplemente se meten y le quitan el puesto. ¿Y cuántas veces hemos visto? Yo he sido testigo de cosas similares. Personas que te quieren pasar por encima, personas que te quieren pisotear, personas que se sienten en la libertad de poder hacer lo que desean, sin pedirte permiso, utilizarte, sin pedirte autorización. En este caso, pues hay que decir no. Yo no les estoy diciendo que le rompan el carro a la otra persona como pasa en la película. Lo que sí estoy diciendo es que es importante que aprendamos a incorporar esta declaración en nuestra vida para alejarnos de los abusos. Decirle basta de una vez a los abusos y poder recuperar el lugar que nos corresponde, el respeto que nos merecemos. Y como les digo, no solamente de desconocidos, es que muchas veces se dan cuenta que nos convertimos en víctimas, incluso de personas que están a nuestro lado y que supuestamente dicen que nos aman, que nos quieren. En la película, pues va a estar muy bien representado por el esposo de Ruth, un hombre abusador y violento. Bien. Pero también va a estar representado en Evelyn en el presente, también va a estar representado en los negros de los años 30 y en la discriminación que están sufriendo. Por eso la película se recrea muy bien y en mi opinión toca muy bien este tema de aprender a decir no y aprender a tomar la dignidad de nuestra vida para evitar convertirnos en víctimas. El segundo elemento muy interesante que nos plantea Tomate Verde Fritos tiene que ver con el agradecimiento y esa es la otra palabra de las tres declaraciones fundamentales que les digo toca la película, que es gracias. Ese agradecimiento es expresa en la relación entre Evelyn y Nani en el presente, una anciana que se ha quedado sola y que debido al impacto que causa en la vida de Evelyn y al cariño que se desarrolla entre las dos, pues Evelyn le agradece ese gesto llevándola a su casa a vivir con ella para que no esté sola. En el pasado, en los años 30 se va a manifestar en esa camaradería, en esa amistad tan grande entre Ruth e Idji, como Idji se impone para ayudar a Ruth a salir de ese círculo de abusos en el cual le ha metido su esposo. Esa gracia es que es tan importante aprender a darlos en nuestra vida, o sea, tener la capacidad de agradecer a aquellas personas quienes de una u otra forma nos han ayudado, nos han apoyado, nos han hecho mejores. Cuántas veces nos cuesta agradecer. Es algo terrible lo que nos está pasando hoy en día. Yo creo que hay una muy mala interpretación con este tema de sentirnos merecedores. Entonces, muchas veces ese canto de sirena de los mal utilizados y los mal entendidos programas de crecimiento personal, entonces nos plantean que somos seres merecedores y que lo merecemos todo y que todo lo que nos pasa no lo merecemos y que somos merecedores de lo mejor y lo mejor. Eso puede ser cierto. No digo que no, pero también creo que eso mal utilizado nos puede llegar a alejarnos de esa declaración fundamental tan hermosa como es la declaración gracias. Ser capaces de reconocer a aquellas personas, a aquellos individuos que están a nuestro alrededor, que nos han ayudado, que nos han vendido una mano, que nos han apoyado en un momento determinado. Una cosa es sentirse merecedor y otra cosa es ser mal agradecido. Son dos cosas distintas. Y yo creo que eso está ocurriendo mucho, mucho hoy en día. En mi caso, por ejemplo, que soy consultor de procesos humanos y procesos empresariales, ¿cuántas veces me encuentro con este tema? Con personas que son incapaces de agradecer, son incapaces de reconocer cuando se ha hecho algo beneficioso para ellos. Personas que se sienten merecedoras en todo sentido de absolutamente todo y que por esa razón se creen con el derecho de cumplir en tu vida a la hora que les dé la gana, en el momento que les dé la gana, para pedirte lo que les da la gana. Y eso no puede ser. A esas personas hay que aprender a decirles no con todas sus letras y evitar que se continúen en este tema. Cuántas veces amigos o personas que se dicen amigos, pues solamente te llaman, solamente te buscan para pedirte algo y ni siquiera en esos momentos son capaces de tener un gesto de agradecimiento. Entonces es muy importante ser capaces de agradecer a los demás, pero también ser capaces de saber hasta dónde puedo dar, hasta dónde ese dar no me está alejando de mi dignidad como ser humano y me está relegando a un segundo o a veces a un tercero o un cuarto lugar. En la película Tomate Verde Frito, esto está muy bien expresado en la amistad que se desarrolla entre esas cuatro mujeres en distintas épocas y cómo cada una lucha y se esfuerza para que la otra se convierta en una mejor persona, para apoyar a la otra, para que la otra salga de sus situaciones difíciles. Eso es agradecimiento, eso se agradece. Por eso es interesante que te preguntes por qué personas, quienes en tu vida te han prestado apoyo, quienes en tu vida te han ayudado, y que seas capaz de reconocer, si seas capaz de reconocer a estas personas y seas capaz de agradecer. El agradecimiento es una fuerza muy, muy, muy grande. Se considera que el agradecimiento es una de las fuerzas más maravillosas del ser humano y no solamente es una fuerza que va hacia la persona, a la cual le agradeces, sino que se devuelve con esa misma intensidad y muchas veces multiplicado. Y la última declaración de esas seis que quiero conversar con ustedes el día de hoy, bajo el pretexto de esta película Tomate Verde Fritos, es la declaración Te amo. Y te amo es una declaración que no tiene que ver con amor carnal, no tiene que ver con lujuria. Te amo tiene que ver con el significado exacto de la palabra amor. La palabra amor es una palabra muy interesante, es una palabra genérica, es una palabra que abre las puertas a las relaciones entre las personas. Te amo es una palabra de aceptación, pero también es una palabra de apertura. Cuando yo soy capaz de decir te amo, yo me abro a la otra persona, al reconocimiento de la otra persona, pero también me abro que la otra persona sea capaz de amarme. Y ese amor no tiene que ver con algo carnal, es algo mucho más fuerte, es algo que va mucho más allá. Por eso en la película ese amor se va a manifestar a través de la amistad. Ese te amo va a estar presente a través de ese maravilloso regalo que nos da la vida, que es la amistad. La amistad entre estas dos mujeres tan distintas, entre estas cuatro mujeres tan distintas, dos en el presente, dos en el pasado, entre cuatro mujeres de mundos distintos, cuatro mujeres con formaciones distintas, cuatro mujeres con vidas distintas, y sin embargo son capaces de descubrir esa camaradería entre ellas, ese elemento que las une, que las fortalece, esa amistad que las va a acompañar y que va a hacer que se conviertan en personas mucho más grandes, en personas mucho más maravillosas, en personas mucho más capaces, en personas mucho más dignas, y al fin de cuentas, pues en personas mucho más felices. Entender que ese amor va más allá del tiempo y el espacio. En el caso de Ruth Heidji, esa amistad se ve interrumpida por la muerte de una de ellas. Pero sin embargo entendemos en la película que aún esa desaparición trágica, pues no reduce ni elimina ese amor. Yo creo que más bien algunas veces todo lo contrario. Creo que más bien ayuda a que ese amor se haga mucho más profundo y mucho más intenso. Porque al no estar la persona, pues el recuerdo juega un papel muy interesante. Y creo que de una u otra forma el recuerdo y el estar en muchos momentos pensando en ese amigo o en esa amiga que ya no está, pues ayuda a intensificar ese sentimiento de amor. Por eso les recomiendo profundamente que vean Tomate Verde Fritos. Esa película, en mi opinión, que nos reconforta con el mundo. Esa película que nos da mucha, que nos da esperanza. Creo que es esa película que cuando estamos decaídos o nos sentimos un poco tristes y las vemos, pues podemos tener momentos muy interesantes de risa, de diversión, porque es una comedia sumamente inteligente. Pero también muchos momentos de reflexión por los dramas que tocan. Muchos momentos de introspección para ver cómo está nuestra vida y qué estamos haciendo en nuestra vida y cómo estamos llevando en nuestra vida. Y creo que a través de estos cuatro personajes, creo que de una u otra forma, estos cuatro personajes que son arquetípicos, nos sirven para vernos reflejados en ellos. Y descubrir a través de ellos, pues, cuáles son aquellas cosas que estamos haciendo en nuestra vida bien y cuáles son aquellas cosas sobre las cuales debemos reflexionar. Se convierten en áreas de mejora, que pueden ayudarnos a crecer y a fortalecernos. Así que, por favor, los invito a que vean Tomate Verde Fritos, una oportunidad hace muchos años. Una amiga a quien se la recomendé, que me invitó a verla en su casa, una compañera de clase, por cierto. Tuvo la sorpresa de que preparó la receta. No me gustaron, no me gustó la receta, por cierto. Pero a todo el resto que estaba le gustó muchísimo. Será porque a mí el tomate no es algo que me guste mucho. Pero fue muy simpático en esa oportunidad que ella buscara la receta y la preparara. Y fue una forma de agradecernos el haber ido a su casa y el acompañarla. Y de agradecerme el haberle recomendado la película y haber ido a verla con ella. Así que, pues, nada. Ya sea que preparen la receta o ya sea que no la preparen, vean, por favor, Tomate Verde Fritos. Y disfruten de grandes actuaciones, excelentes actuaciones, de una gran dirección, de una hermosísima historia y de un momento de reencuentro con lo que somos. Gracias por acompañarme acá en una tradición de Cine para Crecer. Como todos los martes, pues, los espero la semana que viene para seguir conversando de cine y de estas grandes películas. Y los invito a seguirnos a través de nuestra fanpage Prometeo Online, a visitar nuestra página web prometeoonline.com, donde van a poder encontrar mucha información, artículos de interés y otras sorpresas para continuar en contacto y continuar fortaleciéndonos y creciendo. Que tengan excelente noche, que descansen y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!